No te voy a hacer, si te quedas te quiero No te voy a morir, olvidarte no puedo Yo sé que hay mucha mujer y que es otra gente que quiera No te voy a morir, no te voy a morir, no te voy a morir Si te quedas te quiero, ya te adoré, olvidarte no puedo